Bueno, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén muy bien. Les traigo ahora el último gameplay de Grecia en Tomb Raider Anniversary. Espero les haya gustado el anterior capítulo y pues de nada, darles un gran abrazo de bienvenida a este capítulo y sin más preámbulos, comencemos. Muy bien, habíamos quedado por aquí en el Palacio de Midas. Muy bien, nos vamos a sumergir rápidamente, tratando de no perder nada de oxígeno. Muy bien, nos vamos por acá, por acá, por acá, por acá, y por acá, y por acá, y por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Muy bien, muy bien, al parecer vamos bien. Veo la luz, vemos la luz, veo la luz, veo la luz, veo la luz, veo la luz, muy bien. Hemos llegado hacia este sitio, que no era la puta madre. Muy bien, no importa, no importa. Pronto era simplemente para tomar oxígeno, ya que Lara no podía seguir más. Si, pues, no importa, señores, hemos llegado a un punto de control. Eso es buena señal de que hemos llegado a la tumba de Tío Khan. Ahora sí me acuerdo cómo se llamaba esta cosa. Muy bien, damos pausa. Bien, entonces, ahora, seguimos, traemos esta caja, el pequeño roedor, y bueno, opa, por ahí suena una buena, al parecer está debajo. Me parece la cajita no tiene que ser empujada para allá, sino más bien para este lado, para que nos sirva de soporte para poder alcanzar este mecanismo. Muy bien, muy bien, muy bien, activamos el mecanismo, ahí vemos que se abre esa abertura del suelo. Bien, y ahí donde vamos a encontrar a Stuart Little, por ahí caminando, muy bien, matamos a Stuart Little, de paso matamos a la familia. Bien, bien, señores, hemos llegado a esta parte que no es para nada fácil. La verdad, no es para nada fácil, señores. Vamos a tener que hacer demasiadas cosas, pero bueno, 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 bueno. Primero hay que analizar la situación. Bueno, lo que tenemos que hacer es llegar hacia esa abertura, todo esto, gracias a, ya les muestro. Con la ayuda de, bueno, de eso, ¿no? Debajo de ciertas rejas están esas tablas. Esas tablas tendremos que llevarlas hacia ese sitio, bueno, esa tabla. Pero tendremos que ir activando muchas cosas alrededor de, pues bueno, de lo que vayamos progresando. Voy a guardar por ahora. Muy bien, señores, entonces vamos a, pues a comenzar con lo que hay que hacer en esta parte. Bueno, ya les expliqué que el objetivo es, bueno, para poder subirnos a ese borde que está allá, bueno, en fin. Lo que voy a hacer primero, pues, es si ven estas cajas de estas partes. Sí, bueno, no lo recuerdo, nos, son muy útiles, bueno, mientras Lara muere tontamente. Entonces vamos a, primero a saltar hacia este lado. Mierda. Y sí que estoy descoordinado. Bien, ahora vamos hacia acá. Eso. Oye. Una parte de eso tenemos pequeños errores ahí en el juego, solo son leves errores, no importa, señores. Y bien, ojito en esta parte, tienen que saltar del orillo porque muchas veces uno se cae pensando en que es cerca, pero no, 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 no. No para nada de cerca, muy, pero muy, 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 muy lejos. ¡Híjole, su! Muy bien. Recogemos ahí la munición de escopeta. Y seguimos saltando. Muy bien, entonces. Tiramos la primera caja. Exacto, ahí tenemos punto de control. Muy bien, ahora el objetivo que nos sigue es llegar hacia la otra caja. Muy bien, entonces, seguimos escalando y escalando, tal como lo hace Lara. Como siempre, Larita, Larita, nuestra querida amiga Lara. Muy bien, vamos hacia atrás, exacto. Sin procurar caernos porque la caída no es para nada suave. Es... Muy, pero que muy dura, señores. Y bueno, vemos que aquí no parece que Lara no alcanzara, pero lo vamos a intentar. No puede ser, no puede ser. Bueno, les pido disculpas. No puede ser, bueno. Tengo que volver rápidamente a usar las primeras cajas. He cometido un pequeño errorcito ahí. Importa, vamos, rápido. Muy rápido, eso, eso. Ahorrando todo el tiempo posible. Muy bien. Ahí está, ya hemos llegado. Tiramos esa caja. Y lo que vamos a hacer ahora... Es exactamente lo que había que hacer hace un rato. Muy bien, si bien, como ven ahí se puede alcanzar el salto. Y ahora lo que voy a hacer es tirarme hacia el lago. Que vemos ahí abajo. Que está infestado de cocodrilos. Vamos, vamos, Lara, Lara, vamos a correglar a cara. Vamos, vamos. Muy bien. Nos perdemos del alcance. Lo que vamos a hacer es tirar la primera caja. Ya les explicaré para qué. Mire, como ven, pueden ver esas rejas. El objetivo es presionar estos botones que... Digamos así, botones que vemos ahí. Con el fin de liberar esta plataforma. Que es la que nos ayudará al final... A subir a nuestro objetivo, al borde. El cual no alcanzamos. Y bueno, de ahí pasaremos a... A una parte donde están los lindos centauros. En el final de Grecia. Muy bien. Tenemos aquí un cocodrilo. Le derrabia al cocodrilo. Y muere el cocodrilo. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer, señores. Estirar la segunda caja. Con la cual presionaremos el segundo botón. Ya se preguntarán para qué es el segundo botón. El segundo botón es para agachar esa reja. Que la cual es después de esa reja hacia allá. Es donde debemos poner nuestra... Nuestra querida... Como les digo. La querida plataforma que nos ayudará a subir... Al borde. Bueno, en fin. Continuamos. Tenemos que devolvernos hacia... Esta cosa. Que es una especie de válvula. Digámosle así. Con la cual vaciaremos... O bajaremos el nivel del agua. Como ven ahí baja. En esta parte del escenario. Muy bien. Tenemos un checkpoint ahí. Vamos Lara. Tírate. Sin miedo. No pasa nada. Solo tenemos... Los cocodrilos gigantes. Atacándonos. Un poquito. Ole. Ole tío. Ole. Muy bien. Se muere el cocodrilo. Ahora ponemos nuestra primera caja. Como ven. Hemos liberado... Los seguros que atajaban la plataforma. Y ahora transportaremos la segunda caja. La segunda cajita. Hacia... Hacia... Muy bien. Hacia el segundo interruptor. Botón. Lo que quieran. Llámenle como quieran. Bueno. Si Lara nos colabora. Por favor Lara. Colabóranos. Muy bien. Muy bien. Vamos Larita. Exacto. Hemos liberado... Como ven. Hemos agachado... Esa reja. Y ahora lo que tenemos que hacer es... Devolvernos a la parte de arriba. Y ojito que me quedó un botiquín. Muy bien. Nos servía de gran ayuda. Exacto. Entonces nos... Nos deslizamos por acá. Tiramos el gancho. Pasamos hacia este lado. Vamos por el borde. Saltamos hacia arriba para alcanzar la balanza. Y acá. Exacto. Vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos hacia atrás. Hacia acá. Exacto. Y ahí vamos. Saltamos a este borde. Y ya estamos en la parte de arriba, señores. Ahora lo que queda que hacer... Es volver a llenar de agua. Muy bien. Tenemos un checkpoint ahí. Bien, bien. Ahora, señores. Lo que vamos a hacer... Es transportar esta cosita para acá, la plataforma. Demostraré cuál es el objetivo. Si miramos hacia arriba, esa es la parte a la que tenemos que llegar ese borde. Entonces, ya la tendremos al alcance de Lara. Vamos a ver si la podemos arrastrar desde acá. Muy bien. Sí, señores. Lo hemos hecho a la perfección. Bueno, a mí se me facilita más o menos. Bueno, aunque hace mucho que no juego el juego. Esta fue una de las partes en que me demoré bastante, la verdad. Y no sé por qué ahora lo pienso. Me parece, pues, muy fácil. Pero la verdad es que cuando juegas el Tomb Raider por primera vez, es obvio que vas a durar mucho. Vas a pensar, pero, bueno, ¿qué hay que hacer? Muchas veces no ves partes fundamentales o pistas que te llevan al objetivo del juego, ¿no? Pero muy bien. Seguimos subiendo por acá. El objetivo es volver a nuestro punto inicial, a la parte de bien arriba. Exacto. Miramos por acá. Y estamos arriba, señores. Entonces, lo que voy a hacer ahora es llenar por completo el nivel del agua. Muy bien, como vemos, el agua ya... Oh, oh. Al parecer he cometido un gran error. No lo puedo creer. Bueno, ya nos vemos. Muy bien. He cometido este gran error. El cual fue que no atraje lo suficiente. Esto. Pero, bueno, no importa. Vamos a subir de nuevo. Rápidamente. Y ya con esto pasaremos esta parte de... Que nos llevará hacia... Donde estará la parte del... Estión del Atlántida. Que buscamos acá en Grecia. Bueno, vamos rápido, Lara. Vamos, tenemos que subir rápido. Exacto. Muy bien. Hay que tener cuidado en esta parte. Hay que saltar también del... Por ello, muchas veces... No lo logramos. Y, pues, perdemos. Y tenemos que... Volver a hacer todas las cosas. Y no creo que... Quieran de nuevo hacer todo esto. Es un poco... Como les diría, cansador. Ya que hay que subir, bajar, girar, llaves de todo eso. Pero bueno, señores. ¿Cómo ven la... Plataforma? Ya está. ¿Dónde la queríamos? Está aquí. Muy bien. ¿Saltamos? No. Vaya, no nos ha alcanzado. Bueno, no importa. Lo que vamos a hacer es... Acercarla. Más. Exacto. Ahí. Creo que la voy a tirar desde acá un poco. Exacto. Vamos a ver si esta vez... Si nos alcanza. Imposible. Muy bien. Hemos entrado, señores. Y guardo. Ya que hemos entrado. Muy bien, entonces... Nos tiramos un chapuzón. Y vamos, Lara. Vamos. Vamos, vamos, Larita. Y nos... Arrastra la corriente. ¿Hacia dónde? Muy bien. Hacia la parte final de... Este... Bonito capítulo de Grecia. Para mí... El favorito... De Tomb Raider. Aunque... Egipto me... Gusta mucho. Bueno, ahora... Hemos llegado hacia acá. Creo... Que tengo que sumergirme... Y buscar la salida... Por acá. Exacto. Muy bien. Vemos... La superficie ahí. Ahí vamos. Vamos, vamos, Lara. No se nos puede acabar el oxígeno. Y como ven, señores. Hemos llegado a la última... Parte. Ahora lo que vamos a hacer es ir por este lado. Me parece que... Bueno... Olvídense. Pero si voy a ir... Hacia acá... Hay que... Bueno... Hay que recoger... Bastante munición... Ya que... Ahorita nos enfrentaremos... A... Dos... Centauros... Pues tenemos que estar preparados. Creo que por ahí nos podemos ir, ¿verdad? Sí, sí. Creo que sí. Muy bien, muy bien. Vaya, hace un secreto. ¡Ojito! ¡Ojito! Se nos acaba el oxígeno. ¡Se nos acaba el oxígeno! ¡Upa! Bueno, hemos perdido... Un poco de vida ahí... Pero hemos recogido... Un secreto. Muy bien. Sin más preámbulos... Voy a... Entrar a este... Templo. Y como ven... Acá tenemos los dos lindos centauros... A los que... Nos vamos a enfrentar... Pero resulta... Que ya recuerdo... Aquí no está el interruptor... Ah, entonces... Vamos a tener que buscarlo... Y creo que es... Por acá... No, no es por acá... Ajá... Bueno, eh... Vamos a intentar... Buscarlo por acá... Por donde será... Bueno... De allá es donde venimos... Vamos a ver si es... Por acá... ¿Sí? Tenemos ahí... Una entrada... Muy bien... Nos hemos encontrado... Tenemos que seguir nadando... Vamos rápido... Rápido, Lara... Se nos acaba... De nuevo el oxígeno... Y no queremos esto... Muy bien, señores... Hemos llegado... Al interruptor... Que nos llevará... Hacia... Ese templo... Muy bien... Tenemos el checkpoint ahí... Que lo hemos logrado... Y no nos resta más... Que... Entrar al templo... Bien... Vamos, Larita... Vamos, vamos... Campeona de natación... ¡Muy bien! Exacto... Estamos... Adentro del templo... Yace el rey dios Dioghan... Miembro del triunvirato... Guardián de las tres partes... De lesión... Líder de los elegidos... Después de que el Atlántida... Sucumbiera bajo las aguas... Por la traición... No estoy dispuesta a pagar esto... No estoy dispuesta a pagar esto... No merece la pena morir por un trabajo... Fíjate... Su... En el chav... Sí... 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 Líder de... ¡Boom! ¿Qué te pones tú? ¿Qué te pones tú? Yo creo que mejor... Bueno, y comienza el juego señores Ahora, el objetivo es destruir a los lindos centauros Bueno, lo primero que hay que hacer Es evitar que nos conviertan en piedra Muy bien, muy bien Aquí vienen, una adrenalina pura Exacto Entonces, cuando hacemos esto, tiramos el gancho Y les quitamos el escudo Ya se darán cuenta para qué Muy bien, muy bien, muy bien Que no nos conviertan en piedra En piedra Bien, 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 bien Ojo Ven, una adrenalina Ven, 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 torito, ven Exacto, y ahí lo tenemos Quitamos el segundo escudo Ahora señores Vamos a cambiar a las pistolas calibre 50 Ya verán para qué Muy bien Y se convierte en piedra Viojito Hay que destruirlo rápido, 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 rápido Casi, casi, casi señores Casi lo logramos de una Agárralo Lara Muy bien Muy bien Estamos convertidos en piedra Sí, 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 sí Y los destruimos a los dos juntos de una Señores, qué bien Lo hemos logrado Muy bien Pero muy bien Bravo, bravo Aplausos Aplausos Para Jager F24 Aplausos Muy bien Ahora viajaremos A una visión que va a tener Lara Y nos va a explicar parte de la historia Pues De lo que sucedió en la Atlántida Has contaminado el poder de Lestión Al traicionar al resto de los reyes Has roto el sagrado tumirato de la Atlántida Has viciado a Kualopek Tu propio hermano Sigo aquí Mi boca no ha acabado con tu traición Y después me da Y después ¿Qué quieres crecer en tu defensa? Bien Ahora nos muestran la ubicación De la tercera parte de Lestión Lestión como sea Uff Muy bien Vamos Larita Muy bien señores Se preguntarán ¿Por qué el tiempo empleado no es igual A bastantes horas? Pero les voy a explicar Lo que pasa es que cuando estaba pasando El juego en la grabación Que estaba haciendo Resulta que hubo un error en el juego Y los centauros salían Caminando en el aire Entonces Me dije No, ¿Cómo voy a sacar esto? Sería muy chistoso Entonces tuve que volver A jugar y jugar y jugar Y jugar y jugar Hasta que al fin lo conseguí Y salió todo de la manera normal Entonces Pues nada más que decirles Que gracias por ver este gameplay Que nos veremos en el próximo capítulo Empezaremos ya Egipto Que se les quiere mucho Un gran abrazo Y espero Les haya gustado En serio Un hasta luego Bueno ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén muy bien Les traigo ahora El último gameplay De Grecia En Tomb Raider Anniversary Espero les haya gustado El anterior capítulo Y pues De nada Darles un gran abrazo De bienvenida A este capítulo Y sin más preámbulos Comencemos Muy bien Habíamos quedado Por aquí En el Palacio de Midas Muy bien Para Lara De pronto era Simplemente para Tomar oxígeno Ya que Lara No Podía Seguir más Y pues No importa señores Hemos llegado A un punto de control Eso es buena señal De que hemos llegado A la tumba De tío Ahora si me acuerdo Como se llamaba Esta cosa Muy bien Damos pausa Bien Entonces Ahora Seguimos Traemos esta El pequeño roedor Y Muy bien Nos vamos a sumergir Rápidamente Tratando de no perder Nada de oxígeno Muy bien Nos vamos Por acá Por acá Por acá Por acá Y por acá Y por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Muy bien Muy bien Al parecer vamos bien Veo la luz Vemos la luz Veo la luz Veo la luz Veo la luz Muy bien Hemos llegado Hacia este sitio Que no era La puta madre Muy bien Muy bien No importa No importa Bien Y ahí donde vamos a encontrar A Stuart Little Por ahí Seminando Muy bien Matamos a Stuart Little De paso matamos a la familia Y bien señores Hemos llegado A esta parte Que No es para nada fácil La verdad No es para nada fácil Señores Vamos a tener que Hacer demasiadas cosas Pero bueno 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 Primero hay que analizar La situación Y bueno Opa Por ahí suena a una Bueno Al parecer Está debajo Al parecer La cajita No Tiene que ser Empujada para allá Sino más bien Para este lado Para que nos sirva De Soporte Para poder Alcanzar Este mecanismo Muy bien Muy bien Muy bien Activamos El mecanismo Ahí vemos Que se abre Es Abertura Del suelo Abertura Abertura Gracias.